de Justicia, recién nuevamente reelecto, sería en su cargo como presidente hace unos pocos días, el doctor Luis Rey Vázquez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gracias por venir con el calor afuera, ¿no? Sí, está caluroso. Pero bueno, un placer, María Mercedes, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, aumento. Estábamos recién, Horacio contaba el tema del aumento del día de hoy, ¿no? Cuéntenos un poquitito de qué se trata. Bueno, básicamente es una recomposición de un 10% para los haberes del mes de diciembre, lo cual tiene un impacto también en el aguinaldo. O sea, 10% en sueldo, 10% en aguinaldo. No, no, no. 10% que impacta en aguinaldo. Está bien, está bien. Entendí. Estamos justo en la fecha para el cierre de las liquidaciones del mes de diciembre. Y bueno, y también hemos dispuesto una suma por única vez de 75.000 pesos por cada gente, ¿no? Para también... Eso es un mono. Tendría que ser un bono, pero en realidad... Pasa que el Poder Judicial, nosotros lo que hacemos es decir, no somos muy proclives a este tipo de pagos, pero bueno, teniendo en cuenta los saldos que nos quedaban y la necesidad también de, de alguna manera, amortiguar el impacto que van a tener o que están teniendo estas medidas que produce este cambio de gobierno y estas nuevas medidas económicas que, de alguna manera, sirvan como un paliativo, sobre todo a los sectores de menores de ingreso. Fue reelecto como presidente del Superior Tribunal de Justicia, con una particularidad, doctor Rey Vázquez. Siempre era por unanimidad y este año no. ¿Qué pasó? Bueno... ¿Aspiraciones? Yo creo que, naturalmente, después de cierto tiempo, es normal que hayan quienes entiendan que es necesario producir un cambio en la conformación de quien conduce o de quien tiene la representación del cuerpo, porque, en definitiva, el Superior Tribunal sigue siendo el Superior Tribunal, es decir, independientemente de quien esté presidiéndolo, ¿no? Es decir, hay decisiones que se toman, y le diría a la mayoría de las decisiones se toman como cuerpo colegiado, ¿no? Y bueno, en esa línea, bueno, uno de mis colegas consideró que tenía la intención de seguir. Yo, esto me enteré el día antes, yo, justamente, conversando con él, le digo, bueno, yo, como venía hasta sosteniéndolo, mi intención era continuar, pero por una sencilla razón de que venimos desarrollando una gestión que viene, de alguna manera, manteniendo una cierta impronta, lo cual supone no solamente conducir un proceso de cambio que se está dando en distintos frentes, sino también mantener un perfil, digamos, de diálogo, de escucha permanente con todos los sectores, sobre todo en momentos críticos, ¿no?, desde el punto de vista económico. Y bueno, simplemente eso, me siento también con ganas, con fuerza, como para continuar al frente de la presidencia, ¿no? Y bueno, pero, 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 digamos, es legítimo que otras personas también entiendan que... Tomó como legítimo algunas personas que quisieron que sea de los integrantes del cuerpo de los cinco, que jodas cinco también, ¿no?, porque a veces si fueran un poco más o un poco menos sería más simple. ¿Les sorprendió la actitud a algunos? No, 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 porque fue una posición muy franca la que mantuvieron, pero que también aclararon que en definitiva se sometía a consideración, y bueno, en definitiva, una vez que se concretó, digamos, mi renovación, he recibido el saludo cordial de todos, ¿no?, así es que... ¿Y después que no se votan o que no lo votan, todo sigue normal? Totalmente. No, hay que no quedan así, despideces, pases de factura... No, de mi parte al menos, ¿no? ¿Pero del que perdió, por ejemplo? No, no he notado nada raro, al contrario, estuvimos la semana pasada inaugurando una obra en Santo Tomé, donde funcionarán, funcionan tres dependencias judiciales, así es que manteniendo un clima de armonía y de respeto, ¿no? Es decir, sobre todo de cara a la... no solo al interior del Poder Judicial, sino hacia afuera, ¿no? Es decir, yo creo que hay que mantener una imagen hacia afuera, digamos, propia de la responsabilidad que tenemos, ¿no?, como cabeza de uno de los poderes del Estado provincial, ¿no? ¿Por qué es importante la presidencia? Para que quede claro. ¿Por qué ese lugar es tan importante teniendo en cuenta de que los propios ministros se votan a sí mismos? ¿No? ¿Por qué el lugar es tan trascendental? A ver, si usted me preguntaba esto allá por el año 2018, mediados, y donde todavía no había sido, tal vez no tenía una respuesta clara, ¿no? Es decir, después de haber estado, entiendo yo, en el peor momento, porque, digamos, me tocó estar al frente en el año de la pandemia, y aclaro que el año 2020 ha sido el único que ha estado al frente permanentemente, a pesar de cuando hubo la restricción fuerte de la cuarentena, hablando mal y pronto. Y haber tenido que pilotear en ese momento, la verdad que yo creo que, si bien en su momento me provocó algún desgaste, creo que luego me fortaleció, ¿no? Es decir, creo que haber estado en ese momento, cuando realmente había que tomar decisiones en un contexto de gran incertidumbre, desde el punto de vista sanitario, y en esto destaco también el acompañamiento que tuve, no solo de mis pares, porque también esta es una cuestión que voluntariamente uno eligió, ¿no? Y quienes me acompañaron también en la gestión, porque hay muchos funcionarios que acompañan, ¿no? Luego vinieron los nuevos códigos, con motivo de la sanción de los nuevos códigos, hubo que hacer un proceso de implementación, y en esto debo destacar el rol de cada uno de los ministros del Superior Tribunal, porque cada uno de los ministros tiene un área, o varias áreas de supervisión, porque es muy grande todo, entonces la presidencia no puede abarcar todo. Entonces, un ministro tiene a su cargo la supervisión de la Dirección de Arquitectura, otro el Centro Judicial de Mediación y Justicia de Paz, otro la Dirección de Archivo, otro, como en mi caso, el área de capacitación, el área de prensa, el área de, en fin, la Dirección de Informática, y en ese sentido yo soy muy respetuoso también del rol que tiene cada uno de los ministros dentro del sumo medio, y todos estamos permanentemente en contacto. Pero además, la presidencia tiene varias otras cosas. Primero, la presidencia del Consejo de la Magistratura. También para mí es muy importante, porque el Consejo de la Magistratura, más allá de que se encarga de la selección de magistrados y funcionarios del Ministerio Público, tiene a su cargo también la recepción de las denuncias y la acusación eventualmente de algún magistrado o miembro del Ministerio Público. También tenemos, por ejemplo, el programa Justicia y Sociedad, que depende de la presidencia del Superior Tribunal, que es un programa sobre el que venimos trabajando muy fuertemente. De hecho, hace poco estuve en Perú, porque hubo un convenio que en su momento se firmó con la Corte de Perú, y hemos estado en un evento al que fui invitado por la Corte de Perú, en Trujillo, donde sea, un encuentro iberoamericano de jueces, donde hubo jueces de distintos lugares de Iberoamérica, y también de lo que es el programa en sí. Entonces, son varias cosas que, en lo personal, uno le ha puesto mucho, y tenemos todavía muchas cosas que poner, es decir, en el sentido de que estamos muy bien, y obviamente, como le reitero, es decir, ningún ministro podrá decirle que se siente, de alguna manera, limitado, o cercenado en su margen de maniobra a la hora de realizar la labor de conducción del área que le toca. Yo creo que eso... Aparte de usted, doctor Rey Vázquez, ¿quiénes integran el Consejo de la Magistratura? Porque también ahí hay una pata política, ¿no? No, bueno. A ver, según cómo lo veamos, ¿no? A ver. Porque el Consejo de la Magistratura, a diferencia del jurado en juiciamiento, y a diferencia de lo que ocurre con otros consejos de la Magistratura, incluso el nacional, no tiene una participación legislativa. Es decir, hay un representante de... Bueno, el presidente del Superior Tribunal, después está en Facultad de Derecho, o sea, dentro de los docentes titulares, se designa un titulario en suplente, después está colegios públicos de abogados, y digo plural porque dependiendo de la jurisdicción, la circunscripción de que se concursa, existe un titulario en suplente de cada circunscripción, de las cinco en que está dividida la provincia, ¿no? Después está un representante magistrado y miembro del Ministerio Público, el fiscal de Estado, con el procurador del tesoro de suplentes, o sea, si uno quiere verlo de ese lado, sería la pata política. Es un órgano técnico. Técnico, más técnico, a diferencia del jury. Exacto. ¿Un representante del Ministerio Público, el fiscal general? Sí. No, no, no. ¿Del Ministerio Público? No, del Ministerio Público, de entre los... Ah, entre cualquier fiscal puede ser. Puede ser cualquier fiscal, de hecho, Rovino es miembro suplente. Ah, bien. Entonces, o magistrados, elegidos libremente entre los magistrados y funcionarios, y miembro del Ministerio Público, se elige un titulario en suplente. Hace poco tiempo, no muchos meses, fue las elecciones del Colegio de Abogados. Con una particularidad, uno le entrevista a uno, le entrevista al otro, y piensan a decir una cantidad de personas, de abogados, inclusive con prestigio dentro de la localidad, de la provincia, que no son parte. ¿Por qué tiene tan pocos integrantes el Colegio de Abogados? ¿Por qué no todos los abogados están concentrados en el Colegio de Abogados? En este caso, de la primera circuncrupción. Así en la capital, ¿no? Sí. La verdad que... ¿No? No tendría una respuesta. Lo que sí le digo es que, al ser un colegio público, el abogado que pretenda ejercer dentro de la jurisdicción... Tiene que estar ahí. Tiene que estar matriculado, digamos, en el Colegio Público, quien le otorga la matrícula. Ahora, si después ese abogado participa activamente o no dentro de lo que son las reuniones de la Comisión Directiva, o si se involucra o se aspira a conformar alguna lista como para presentar selecciones, eso ya es otra cosa. Bien, ¿por qué no se jubilan los que ya están jubilados? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no dejan los ministros un espacio a renovar el Superior Tribunal de Justicia? Caso Seman, Caso Nis, Caso... Hay otro más, ¿no? La verdad que no sé, no tengo certeza si tienen ya otorgada la jubilación. Quienes mencionó, sí ya lo tienen. Pero bueno, a ver, a nivel... Es decir, existe a nivel nacional un modelo, la Constitución Nacional regla para los jueces federales y nacionales... Es la nacional. ...un límite etario de 75 años. Otras provincias fijan un límite. Chaco, por ejemplo, 70 años. Corrientes no fija límites. ¿Por qué? Bueno, no sé. Es una decisión política esa, digamos. Habrá que ver cuando se armó la Convención Constituyente. La Convención Constituyente no se incluyó ese tema como para una eventual modificación. Pero ¿cuál es su opinión, por ejemplo? ¿Renovar un cuerpo colegiado no es saludable? A ver, yo creo que hay edades para todas las cosas, ¿no? Pero tampoco esto es exacto, porque hay personas que tienen a lo mejor 60 años y están agotadas o se consideran agotadas y quieren dar un paso al cotado. Bueno, pero una persona de 75 no tiene la misma lucidez que tiene usted, un hombre... Sí, habrá que ver. Hay de todo. Por eso digo, hay personas... Yo conozco personas de 80 años que están 10 puntos. Pero manejan Twitter, Facebook... Manejan todas las redes, manejan... De hecho, estaba hace poco en un congreso en Buenos Aires, congreso de Derecho Administrativo, varios profesores que superan los 80 años y están espléndidos. ¿Considera? Está el caso emblemático del doctor Fayt, digamos, de la corte. Bueno, Fayt, la verdad que estuvo, pero no sé, tengo mis dudas, si estaba realmente pleno en los últimos años. Claro, ya no. Pero, bueno, estábamos hablando de un hombre de cerca de 100 años, ¿no? Sí. Horacio. Bueno, yo quería preguntarle respecto de su sexto periodo presidencial. Que no sé, usted me dirá, si no es el más largo. Porque comparándolo con Sema, que fue el presidente anterior, tenía 5 ciclos. Sema tuvo 5 años. 5 ciclos y usted va a encararar su sexto. Pero puntualmente quería consultarle respecto a lo que viene. Encarando a este 24 es un año duro en materia económica. ¿Qué vislumbra? Bueno, yo lo primero que debo decir es, primero, que no voy a hacer futurología. Es decir, como todos, como todos, yo por lo menos tengo como política, ante todo, digamos, ver primero qué hay, es decir, a qué nos enfrentamos, cómo queda, de alguna manera, planteado el escenario. Porque hasta ahora hay muchas especulaciones. Sabemos que se viene un ajuste, sabemos que va a haber ciertas medidas. Sí, pero todo, nada es concreto. Pero todo es... ¿Qué dirán? Yo no estoy por, como quien dice, ¿no? Me dicen que va a haber agua en la pileta, pero por la duda no me voy a tirar un clavado, ¿no? Porque... No, claro, bajen las palitas a poco. Vamos a actuar con prudencia. Es decir, yo creo que la prudencia, la templanza, la tranquilidad, son claves en este momento. Y bueno, ver... ¿Y si Trac entiende la prudencia, la tranquilidad y la esperanza? Yo creo que sí, con lo del sindicato tenemos muy buen diálogo, creo que son muy responsables, porque incluso ellos, cada vez que piden un aumento, esto quiero destacar, ¿no? Es decir, vienen con una planilla, con un cálculo hecho, es decir, vienen con números, ¿no? Y vienen con la factibilidad o no de qué impacto tendría si se adopta esto de acuerdo al cálculo que han hecho. Es decir, muy responsables, ¿no? Es decir, porque no hay que vienen y piden nomás por pedir y no se sabe ni de qué estamos hablando, ni de dónde va a salir, y están muy atentos a lo que es el presupuesto, en lo que se gasta, etc. O sea, en esto yo creo que esto es fundamental, porque, digamos, no podemos, acá nosotros, sí, si de anhelo se trata, uno siempre quiere o desea cosas, pero evidentemente tenemos que... Bueno, pero es buena relación, que eso es lo importante, el diálogo que mantienen, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, por eso le decía, estando en este lugar... Se terminaron los cortes ahí, los bombitos y todas esas cosas, ¿no? Por ahí hay algún tipo, pero... Hay algún sector que por ahí realiza, pero, a ver, yo creo que eso también forma parte, digamos, de la necesaria tolerancia que hay que tener, digamos, a la libertad de expresión, al ejercicio legítimo, los reclamos que puedan tener los gremios o los empleados, o sea, no me parece... ¿No está de acuerdo entonces con la era mi ley en el sentido de que dentro de la ley todo, pero la ley nada, y el que corta no cobra? A ver, creo que hay límites para todo, ¿no? Es decir, los excesos, lamentablemente en Argentina hemos visto muchos excesos en términos de personas que han lice y llanamente cortado sin plazo... Sí, sí, rutas, de circulación en lo cual ha provocado graves situaciones, personas que necesitaban ir al médico y no han podido, es decir, yo creo que para todo hay un límite, y para todo también, porque a veces, como quien dice, no se puede prohibir, pero también hay que atenerse a las consecuencias si uno se ha excedido, ¿no? Entonces, de esto también creo que es importante que cada uno sea consciente del riesgo que asume cuando por ahí se excede en el derecho, ¿no? En el derecho a reclamar, ¿no? ¿Conforme con el presupuesto? A ver... Lo que le va a pasar a la provincia me refiero al Poder Judicial, ¿no? A ver, nosotros... ¿Usted pidió una bala de vida? No, habíamos pedido en función de lo que entendíamos debemos tener un cronograma, un plan de acción para el año próximo para continuar ejecutando no solo las inversiones en infraestructura y en tecnología, sino también en la implementación de nuevas dependencias. Fíjese, hace... La última vez que estuve acá usted me ha hablado de las nuevas fiscalías creadas con el presupuesto que se aprobó, no podemos. Es decir, entonces... Esas fiscalías que pide el gobernador no se pueden crear por tema plata. A ver, salió la ley, pero esto no es mágico. Es decir, hay que prever los recursos. Nosotros, en la medida, como hemos hecho con todas las cosas, también cuando fue el Código Procesal Penal que se sancionó y previó un plazo de implementación gradual, dentro de un periodo de tiempo lo hemos cumplido a pesar de no haber tenido de entrada las previsiones y hemos hecho los esfuerzos necesarios para tratar de lograr la implementación. Ahora, si vemos lo que es el escenario macro, es decir, a nivel nacional que prácticamente se anuncia que están por prorrogar el presupuesto de este año para el año próximo, creo que la situación en nuestro caso es un poquito mejor porque por lo menos hemos aprobado un presupuesto ajustado pero un poco más a la realidad a la que era este año, ¿verdad? A la comparativa, ¿no? Pero bueno, haremos las las readecuaciones que sean necesarias ¿no? Y tratar de continuar prestando el servicio que es lo importante. ¿Está conforme con el tema de cómo termina el año en la órbita del Poder Judicial con el tema género, con el tema de opciones? Nosotros ya estuvimos con Fruto, después estuvimos con Carolina, le invitamos a Carolina Macarrain, personas que realmente están dejando la vida en el tema de adopciones. ¿Está conforme con esto? ¿Cómo se está trabajando y la apertura de cabeza que hay también, ¿no? Porque hay seis niñitos que no eran adoptados y fueron adoptados por dos mamás, otro niño por dos papás, o sea, la apertura de cabeza, ¿eso le parece bien? ¿Cómo lo ven? Yo creo que es correcto, lo que está sucediendo es verdaderamente digno de mostrarse, si de hecho salió una editorial de la Nación muy ponderando el caso de las adopciones de estos chicos y evidentemente todo lo que tiene que ver con las capacitaciones en género y demás es algo necesario para todos los que estemos dentro de una organización, ¿no? hoy fuera del aire le comentaba que he tenido la posibilidad de haber hecho la diplomatura en género, superior en género que dicta la Corte Suprema este año, el doctor Seman también la hizo porque salió para ministros de cortes y superiores tribunales en un convenio que hubo entre Jufejus, la Corte y AMJA y la verdad que es muy muy bueno porque uno que no es nativo de esta época y ha vivido todos los prejuicios que hubieron durante mucho tiempo contra todas las comunidades diferentes en sentido amplio tener este tipo de formación es fundamental para entender que el bienestar de una persona no depende necesariamente del género sino que del afecto del amor del cariño que puedan brindar y la contención que puedan brindar a estos chicos que evidentemente es un caso testigo pero creo que es emblemático y viene a sumarse y viene a derribar una serie de preconceptos o prejuicios que en otros tiempos alguien podía llegar a tener en estas cuestiones antes a lo mejor se hubiera dicho bueno lo importante que se le adopte entonces uno va para allá otro va para allá pero como se empieza también a tener en consideración la opinión del niño del menor es decir nosotros queremos estar unidos nosotros ayer estuvimos acá con los padres de un chico que ya hoy se fue a vivir a Buenos Aires de 14 años o sea también las familias están decidiendo adoptar a adolescente que usted sabe que esto era una maravilla ¿no? la opinión de los menores es importante sumamente y durante mucho tiempo insisto no se le tuvo en cuenta con el argumento de que son incapaces que no que los padres o los mayores deben decidir lo que es mejor y el niño tenía que acatar sin chistar ¿no? es decir hoy en día y a punto de que se le dio prioridad a la conservación del vínculo entre los hermanos ¿no? y afortunadamente aparecieron personas interesadas dispuestas a hacerse cargo de ese tipo con la crisis económica que hay también con la crisis o sea que eso es fundamental si está conforme con ese área de la justicia ¿está conforme con toda el área de la justicia en general? porque hay gente que le sigue reclamando justicia al Poder Judicial ¿no? bueno como todas las cosas yo creo que acá hay una una cosa es el el clamor y la y la desesperación muchas veces en que está una persona que ha sido víctima de algún delito o de alguna situación que que afecta su su derecho y bueno y por otro lado está también que hay que entender que dentro del sistema de justicia la justicia está para dar eh dar a cada uno lo suyo me estaba por salir un viejo dicho de Ulpiano pero el tema es que ¿cómo es dicho? dar a dar a cada uno lo suyo ah bien bien pero pero en definitiva para dar a cada uno siempre hay dos partes por lo menos en un conflicto ¿no? y cada una de las partes tiene el mismo derecho de defensa que que la otra ¿no? la víctima y el victimario tienen las posibilidades de defenderse de argumentar de recurrir y entonces a veces la el el muchas veces se dice la ansiedad por ver una solución final a un tema pero bueno justamente está prevista la posibilidad de que toda persona tenga derecho a aspirar a una instancia superior ¿no? hasta que lleguemos a la máxima y le diga sí no y ahí se terminó ¿no? pero pero sigue siendo muy lenta la justicia para el reclamo pero pero se ha adelantado muchísimo porque ¿por qué? ¿con el nuevo código? en materia procesal penal sin duda porque ¿funciona? ¿está funcionando? sí, sí, sí no, no totalmente porque ya le digo hay casos que se resuelven en todas las etapas en menos de un año en un año y monedas ¿no? y también está la posibilidad de aplicar institutos que antes era propio de los procesos no penales como la mediación o la conciliación ¿no? para delitos menores ¿no? y entonces esto descomprime notablemente muchos casos ¿no? sobre el nuevo código quería preguntarle doctor en noviembre se cumplió un año de la implementación en la primera circuncisión este quería preguntarle de su balance y respecto de las causas elaboradas en el sistema mixto ¿qué va a pasar? digamos ¿cuál es el plazo? bueno hay un hay un periodo que son plazos yo le diría ordenatorios porque la duración o la solución o la culminación plena de las causas depende que efectivamente para llegar al resultado se hayan respetado las distintas etapas que el viejo código procesal prevé ¿no? entonces uno tiene una fecha para lo que es el régimen conclusivo pero podría quedar alguna pendiente ¿no? pero el grueso la gran cantidad de causas se va a culminar y vamos a quedarnos con la nueva con las iniciadas bajo el nuevo sistema ¿no? pero habiendo pasado un año ¿hay que ajustar algo? y probablemente haya siempre hay hay cosas por mejorar ¿no? es decir lo importante es estar abiertos y también nosotros estamos abiertos a las críticas genuinas digamos de los reclamos que pueda haber aparte escuchamos atentamente a las personas sobre todo el personal que sabemos que ha resentido su trabajo porque ha tenido que adaptarse como nosotros utilizamos prácticamente los mismos recursos humanos es decir no es que tuvimos que convocar nuevos lo que hubo fue una readaptación de las funciones de las tareas y muchas veces hay personas que vieron duplicado al menos por un periodo su tarea porque por un lado el viejo sistema por otro el nuevo ¿qué pasa con Piatoni pregunta la gente casos que han sido emblemáticos Matías Piatoni ¿qué pasa con el ginecólogo Dace ¿qué pasa con estas cosas? ¿no siente que son asignaturas pendientes? no, no porque son causas que están en trámite y cuando he ido en trámite pero es mucho tiempo lo de Piatoni ¿hace cuántos años gracias si vos me recordás la verdad que no no quiero adelantar nada pero digamos hasta donde yo sé creo que falta todavía el judicial el otro caso ya se hizo falta la sentencia firme claro pero esto hay hay todo un proceso hay instancias y habrá que ver por eso le digo no quiero que esto se tome no estoy opinando el caso sino estoy contando simplemente porque ocurre que uno por ahí ve la noticia condenaron a alguien y sí pero la sentencia del tribunal oral después falta ver qué pasa con las otras instancias doctor una pregunta digamos estructural ¿por qué Corrientes no tiene una cámara de casación propia? ¿casación es siempre el superior tribunal de justicia? solo conozco provincia de Buenos Aires que tiene cámara de casación y en el orden federal entre ríos también creo que que tiene pero el sistema en todo el país es así ahora si es bueno o malo a ver yo en su momento lo había evaluado porque también me hice la misma pregunta en algún momento sobre todo cuando se da este fenómeno que por suerte la corte pretorianamente es decir por vía jurisprudencial encontró una salida porque ¿qué pasaba? pasaba causas personas que habían sido absueltas en un tribunal oral o que habían sido condenadas por un delito menor luego cuando iban en casación se modificaba para peor ¿no? se agravaba la condena o se condenaba al que había sido absuelto ¿y qué pasa? entonces contra eso quedaba solamente el recurso extraordinario federal entonces llegaba la corte y la corte le dice mire yo por vía del recurso extraordinario federal es muy acotado el conocimiento que tengo de esta cuestión y acá lo que estoy notando es que esta persona no tuvo un tribunal ordinario donde plantear la revisión de su condena ¿por qué? porque la condena surgió en la instancia de casación entonces esto viola el derecho a un recurso efectivo de revisión de la condena entonces lo que hizo la corte fue instaurar la denominada casación horizontal ¿qué significa esto? que si el tribunal el superior tribunal condena a alguien o agrava la condena de alguien que vino condenado o absuelto de la instancia del tribunal oral o de juicio la persona puede interponer un recurso de casación contra esa sentencia y lo va a resolver el superior tribunal pero integrado por distintos subrogantes entonces de esa manera se garantiza el derecho a la revisión en una instancia de casación que es una instancia digamos es extraordinaria local pero es todavía dentro del sistema local y contra eso recién queda la vida del reuso tribunal entonces la no existencia de una cámara o tribunal de casación no impide que se pueda realizar la casación por esta vía ahora ¿qué es lo ideal? ¿qué es lo mejor? bueno eso habrá que discutir en términos de política legislativa y eventualmente si a alguien se le ocurre crear bueno tendríamos que verlo y analizarlo o bien adjudicarle a algún otro tribunal la competencia pero bueno son cosas que habría que como para que haya un tribunal intermedio entre el tribunal oral y el superior tribunal hay un tema preocupante que imagino que también la última de mi parte que debe ser un tema que también preocupa a todos como sociedad más allá de usted como juez que el tema de los femicidios de la violencia no bajan los índices todos tratamos de acuñar el género de aprender de codificarnos de cambiar de estudiar un poco más el mensaje pero este tema sigue preocupando le preocupa un tema que tiene pendiente van a seguir con las capacitaciones las prevenciones porque hoy un hombre mató a una mujer de 26 28 años y después se mató él y la hija vio absolutamente todo ¿hay algo que piensa hacer como presidente del superior? nosotros como dentro de lo que nos cabe es continuar machacando con el tema de capacitación de toma de conciencia desde el área de capacitación desde lo que es la formación de los aspirantes porque dentro del consejo de la magistratura está previsto que las personas sean interrogadas sobre temas de género hoy por ejemplo acá todavía no se implementó pero para entrar a la justicia federal para concursar uno tiene que tener aprobada o la diplomatura de género de la corte u otra diplomatura de género universitaria pero uno no puede entrar sin acreditar una formación previa y yo creo que es fundamental la educación de las etapas iniciales claro claro es decir y es trabajar muy fuerte en las escuelas porque este es un problema social que se genera ya en los mismos hogares es lamentable pero hay casos de violencia abusos entre familiares entre padres hijos abuelos en fin y es una problemática que obviamente la justicia cuando interviene ya es porque el hecho se cometió los fiscales ya no los fiscales han tomado un rol muy importante con respecto al código ¿no? muy importante y hay mucha gente que realmente está trabajando muy arduamente inclusive los fines de semana y hay otros que no usted ordena que se analice la gente que trabaja la gente que no trabaja la gente que está acorde la gente que no está acorde o no? a ver el ministerio público lo comanda todo lo que son los fiscales y demás dependen del fiscal general ¿no? y obviamente que ellos tienen es decir el fiscal general y el ministerio público en sí tiene una organización mucho más vertical en el sentido que por ejemplo el fiscal puede impartir instrucciones a los fiscales cosa que no ocurre en los jueces es decir el superior general no puede instruirle a un juez cómo tiene que resolver un caso se pueden dar instrucciones en términos de horario en personal racionalizar el uso de los bienes en fin pero no en lo que hace a la tarea propiamente jurisdiccional en cambio el fiscal general sí puede impartir la instrucción a los fiscales acerca de cómo actuar en determinados casos ¿no? entonces obviamente que esto forma parte de la de la de la organización de las tareas ¿no? que comanda el fiscal general pero usted está al tanto que hay fiscales que no están acorde al nuevo código que no trabajan y que la verdad que uno escucha pero 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 denuncias concretas no hay digamos al menos en estos términos a lo mejor puede haber pero en alguna dentro del expediente judicial donde se está ventilando la cuestión cosa que nosotros eso no conocemos hasta que nos llega ¿no? pero sí a ver como le decía hoy siempre hay cosas por mejorar yo creo que la capacitación es importante ayer por ejemplo estuvimos dándole porque del área de capacitación no solamente hacemos talleres que tienen que ver con lo que es la función propiamente dicha sino también ayer por ejemplo recibieron su diploma varios jueces miembros del ministerio público empleados secretarios ahí no estaba Paceto seguro no estaba estaba sobre liderazgo ¿no? entonces y estaba y la verdad me sorprendió gratamente ver la cantidad de gente que estaba y gente que está justamente ejerciendo roles de liderazgo ¿no? jueces fiscales fiscales funcionarios del ministerio público en fin está bueno está bueno pero bueno también tiene que ver con la si bien siempre se estiló también hacer cada tanto algún curso esto acá hay una es decir también por la impronta que tienen porque destaque el trabajo de los que están conduciendo el área de capacitación que han venido con este empuje son dos abogados un abogado y una abogada muy jóvenes jóvenes en términos promedio digamos pero con mucha pila con mucha gana de traer todo este tipo de capacitaciones que son fundamentales y escuchar estas personas cuando dicen lo bien que me decía una juez civil ayer que realmente agradece la posibilidad de contar con estas opciones dentro de la formación porque los ayuda a mejorar muchísimo hasta el trato hasta la convivencia en el ámbito de trabajo en lugares donde hay mucha tensión porque evidentemente eso es muy bueno estar trabajando con los conflictos ajenos sí claro es permanentemente es estar preparado y la verdad que en eso yo creo que es muy importante lo que se está haciendo en este sentido gracias doctor un placer como siempre de recibirlo el doctor Luis Rey Vázquez flamante presidente del Superior Tribunal de Justicia nuevamente por cuántos años más no es por años todos los años por eso parece mucho pero en realidad acá es que todos los años todos los años claro eso es rápido bueno gracias doctor hacemos una pausa y ya volvemos